¿Qué más? ¿Todo Control? ¿Cómo están? Eh, más, ya pasó, no sé, una semana y un poquito del accidente de la carrera y toda esa cuestión, ¿verdad? Hace poquito les publiqué el video, creo que hace como unos 3 o 4 días Y ando aquí en GP79 recogiendo la XR, que la había dejado aquí, botada, bueno botada no, obviamente guardada aquí Y aquí tengo la XR400 también, que no es, no, o sea, en los videos no ha salido esa moto todavía Pero en Instagram y en TikTok, ahí sí la he sacado varias veces Entonces se las voy a enseñar rápidamente, ya la moto está terminada, creo que un 95% Le faltan detalles pequeños, que para mí es lo más difícil como tornillos, eléctrico, cosas así, ¿verdad? Pero ya la moto está completamente lista casi Aquí tengo la Bombastic también, tengo la, bueno aquí están todas mis motos hoy, ¿verdad? Todas mis motos están aquí hoy, todas Es más, están aquí y nunca, las 4 y nunca las he tenido en la casa, yo creo Apenas un poquito de días Entonces voy a enseñarles qué pasó con la Bombastic, después del accidente, qué le pasó Que en realidad fue nada lo que le pasó Entonces, por dicha Como ahora es de competencia, entonces no, no he tenido mucho que perder Les voy a enseñar Que fue Esto aquí, pero fue que lo pegaron en un sillón, dicen, con caliente la moto Pegó aquí la patilla de freno y un poquito la tapa, pero nada La musla, un poquitito la gasa, chollada Y el descansapié que sí pegó, se rompió todo El descansapié Y una manilla aquí La manilla de freno Y la manilla de clutch Eso es todo, porque solamente eso tenía la Solamente eso tenía la moto Que se pudiera quebrar Guardarro no tiene, foco no tiene, tacómetro no tiene, entonces Son cosas que no se van a quebrar Y aquí se le hizo un pequeño golpe, pero eso no es nada Sigue sirviendo normal La XR650L Que está aquí hace tiempo también No va a arrancar, yo sé que no va a arrancar Ya se descargó, fijo Hay que estarla arrancando cada Cada dos días Fijo, fijo, no va a arrancar Ah, mentira Puede ser que sí ¿Será que sí? Se me va a descargar Se me va a descargar, ahorita la tiro afuera A ver si arranca Sí está en otro, pero no se va a caer ¿Seguro? Sí, seguro Quedando yo todavía un poquito jodido del pie Ya puedo caminar O sea, no debería estar caminando Solamente hoy he caminado Y me he puesto zapato hoy Por primera vez Pero no, no me lo he puesto todavía Voy a caminar muy despacio Y sí Hay una vespa, por ahí lo más lindan Y sí, dale, sí Y aquí está la 400 Que no he enseñado Que le están haciendo la muslita En cualquier momento está cachete ya Creo que para esta otra semana Este otro fin de semana Tal vez la podemos tener en la casa ya La guapa es Hay que hacerle muchas cosas todavía Cambiarle Quiero cambiarle todos esos tornillitos Ponerle los de acero inoxidable Comprar tapitas así de colores Como esta Esta Patilla de freno De De lujo Y ponerle los cobertores todavía Que me faltan ponerle aquí Pero ya, 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 ya Ya está lista A ver Pero Ya la ¡Suscríbete al canal! ¡Vean papitos! Esta es, la vinimos a traer Esa es de la Nano 200 de Alejandra Con el silenciador ahí Esa siempre va a andar con ese silenciador Por eso es que la pedimos sin el silenciador de acá Siempre, siempre va a andar este silenciador Entonces no vamos a ocupar este Y vean que linda esa gasa Hable la querida así, con esta gasa así Entonces vean que preciosidad Codito con el powerbomb Una belleza, madre ¡Qué linda, madre! Y la XR como pudieron ver Ya tiene el codo puesto y todo Vean esta otra nave, madre Esta es una Vespa 50 Tres cambios No necesita placa Y nada Vean que linda Yo creo que si necesita placa Pero no está inscrita No está inscrita Y a la XR le estoy haciendo un brete ahí A los cambios A ver si puedo meterlo sin la pata así Sin la pata Tener que bajar la pata El pie tanto Porque me está jodiendo el pie Y este dedo no ve como lo ando, madre Todavía lo tengo jodido El dedo Pero no creo que No creo que Yo creo que se me va a quedar así el dedo, madre Es que madre Está huevado por eso Bien huevado Y sí Vean preciosísima, madre Esta terminal Qué linda que está, madre Es muy bonita Tuve que subir la patilla Porque Lo que me duele es Hacer Así Entonces subí la patilla Para hacerlo así Menos posible Aunque yo creo que podría subirla Un poquito más O sea, sería Ahí Pero ya creo que Me peguen la motor Entonces voy a dejarla Ahí como está Es ahí más o menos La han dado súper abajo A mí me gusta la patilla Bien, bien, bien abajo Pero ya No se va a poder en este caso Y alistando todo para irnos Ya llevamos una musla De Nano 200 Ahí les puse las imágenes Y ya Ya el codo de la 400 Está listo Creo que Esta semana que viene Me la llevan para la casa Y la ZS también La ZS hay que Chanearla Porque en septiembre Hay campeonato Y Seguramente La voy a Seguramente por ahí Voy a estar otra vez En el campeonato ACM Compitiendo A ver si podemos Ganarle a esa Serie F De Mario Mejía Vamos a terminar aquí Y me fui Así es Me fui Bueno, vámonos Ya estamos a medio camino Más Aquí voy Al suavital Con María Alejandra Dele amor Aquí va la María Alejandra Ya vamos Como a la mitad Del camino Está bonito Hasta el momento Está bonito Puedo grabar Un poquito Aquí llevo La mufla nueva Para la Nano 200 Muy bonita Muy muy bonita Está Que linda corolla Y si Voy a Vamos al suavital Es la primera vez De Alejandra Saliendo De la ciudad A un pueblo Tan largo Son Casi 100 kilómetros De distancia Ya vamos Como a la mitad Ya vamos Como 80 Entonces vi Tuve que subir La patilla Como vieron Para Para que no Para que no Me duela El pie Y hasta el momento Voy Super bien Más No me siento Dolor de nada Absolutamente De nada Con la patilla Así arriba Me duele Más el dedo Hasta el momento Todo bien Vamos A San Carlos Ha estado muy feo En San Carlos Las noticias De todo eso Más Hay puentes Que se han ido Montañas Que se han ido De la lluvia Entonces Vamos A ver Como está Ya Si no está Lloviendo Mucho Esperemos Que no Esperemos Que no Esperemos Que no Esperemos Que no Entonces Ahí la llevo Al suave A la pollilla Porque parece Un pollillo Así No sabe Cuando agarra Ni nada Entonces Aquí la voy Guiando Ella sabe Manejar Muy bien Me extraña La enseñe yo Pero 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 Si Pero La llevo Al suave Yo Fuera De cámaras Yo manejo Muy tranquilo Más Manejo Muy despacio Con mucha Precaución Legalmente De hecho Ella maneja Más rápido Que yo A veces Vamos los dos De moto Y me dice Quite Que me está Astorbando Entonces Ahí me va Empujando A veces Pero Fuera de cámaras ¿Verdad? Porque Yo creo que Nadie vería Un video Mío Aburrido Como Tal vez Como es este video Este video Tal vez va a ser Un poco Aburrido Entre comillas Porque Me duele el pie Y todo No puedo correr No puedo dejar La botada Entonces Si Más bien Les adelanto Un poquito más adelante A ver que pasa Para no aburrir Mucho Pero Si yo Fuera Fuera De lo que Es los videos Yo tengo Soy muy 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 Precavido Manejo Muy Tranquilo Entonces Si Abre Suavecito Mientras De eso Voy con Chapulín Adelante Más suave Todavía Me fui Más ¿No? tun Mis Más ¡Gracias! Más es que la cámara no capta la nevelina que hay Qué vacilón, ¿verdad? Creo que uno podría prender la cámara y ir siguiendo por la cámara para cuando hay mucha nevelina Yo en mi momento menos esquizofrénico Vamos a terminarles el video aquí Ya ha pasado varios días de que fue a traer la XR Hoy estamos Hoy estamos jueves Pero yo les publico mañana viernes este video seguramente Entonces sí, ya ando más o menos De la pierna, ya le puse los estribos Entonces lo que hago es poner el pie aquí Mucho más cómodo Le subí la patilla de Carmes como vieron Para que me quede más cómodo Entonces no me duele para nada andar en moto Nada, o sea nada, me duele más caminar Inclusive con muleta Y lo que me duele mucho es el dedo Que no tengo así No puedo pararlo, o sea no tengo Me duele muchísimo más Me siento aguevado de que el dedo esté así Ah bueno Ahí anda la muleta de la No sé si la ven aquí Entonces sí, muchísimas gracias por asistir mis compas Al video Ahí les dejé la avenida la XR Creo que corté con ese video Pero no importa Entonces muchas gracias por asistir Bendiciones para usted y su familia Y los espero en la próxima mis compas Me fui ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!